Hola a todos, hacía ya bastante tiempo que no dedicaba ningún vídeo al medidor de multicomponentes que ya os mostraba en vídeos anteriores, el medidor ESRMETER12864LCD el mismo, ya visteis que lo coloqué en una caja de montaje y nada, una utilidad, ya digo, una utilidad muy muy interesante que tiene el mismo es que nos puede proporcionar el voltaje de trabajo de los diodos LED conectamos un LED a los de sus terminales yo he sacado un cable aéreo de los terminales 1 y 2 del medidor por lo tanto, cuando pulsamos, podemos ver si el diodo está en buen estado y el voltaje de trabajo del diodo, en este caso el amarillo, es de 2,03 voltios por lo tanto, para el cálculo del LED, para calcularle la resistencia para un circuito sabremos que ese voltaje es el que tiene otra utilidad que nos da el montaje es que en el momento de ponerlo en test el LED flasea, tal como veis por lo tanto, tenemos una medida, o sea, una apreciación visual directamente de que el LED está funcionando en este caso, el rojo es de 1,98 voltios vamos a probar un tercero y veremos que tal funciona igualmente hemos visto el flaseo alcalado vemos que el verde es de 1,99 voltios por lo tanto, podemos calcular perfectamente saliendo ese voltaje, su resistencia adecuada y podemos comprobar si los LED funcionan o no funcionan vamos a ver un azul que no funciona ya directamente vemos que no flasea y el aparato nos da una medida en resistencia de 45,9 ohmios por lo tanto, este LED está cortocircuitado está derivado el lugar de ser un semiconductor ha pasado a ser una resistencia a conducir en los dos sentidos por lo tanto, LED averiado ya que nos aparece que es una resistencia hacemos la prueba con otro de los rojos que también está averiado igualmente no flasea igualmente nos da una medida de resistencia no nos da una medida de diodo y ya por último, un tercero en rojo averiado componente desconocido tiene una... en este caso no es un diodo que esté derivado es un diodo que aparece como diodo abierto es lo mismo que realizar una medida en abierto con el medidor exactamente por lo tanto, lo dicho dos de los diodos derivados cortocircuitados en función resistencia el otro abierto los demás funcionando perfectamente el aparato pues, por tanto nos sirve para determinar si el fabricante no nos lo ha indicado los voltajes de trabajo de cada color de diodos LED he estado entreteniéndome en ponerle a los diodos de la caja comparando dos o tres el voltaje de trabajo de cada uno y es mucho más fácil a la hora de realizar el cálculo de la resistencia saber los voltajes ya directamente y ya por último ya que hablábamos del tema del medidor en el momento de que tengáis que medir condensadores aunque los hayáis tenido metidos en una caja es decir, los mismos no hayan estado conectados es básico muy, muy importante que antes de medirlos los descarguéis cortocircuitéis sus terminales ya os lo comentaba por no haber cortocircuitado los terminales de un condensador que probé el medidor se ha averiado una vez se ha averiado el medidor no tiene reparación posible he intentado cambiar diversos componentes de la placa en SMD y ninguno era por lo tanto avería del microprocesador no hay reparación posible para el comprobador es un comprobador de muy bajo coste de apenas unos 10 euros 11 incluso están bajando cada vez más de precio es muy útil para cantidad de medidas para cantidad de componentes pero ojo super ojo a la hora de medir condensadores ya que podemos averiar el aparato con mucha facilidad vamos a comprobar una vez descargado este condensador que es de 47 micros 350 voltios y nos da una medida de 41,91 microfaradios es de 47 nos da 41,9 casi 42 por lo tanto estaría dentro de la tolerancia de este condensador estaría funcionando perfectamente su ESR resistencia interna es de 1,4 ohmios es baja por lo tanto un condensador a punto para utilizar pues nada espero que os haya servido esta utilidad más de la comprobación de diodos y como hay que hacerlo en el ESR Meter 12 864 LCD y lo dicho espero que os sirva de utilidad y aprendamos todos un poquito saludos para todos y lo damos a la comprobación de diodos y lo damos a la comprobación de diodos